Hola niños, excelente día. Bueno, hoy vamos a continuar con las multiplicaciones. Ya aprendímos a hacer de una cifra y de dos cifras de ambos lados, arriba y abajo. Pues bueno, ahora vamos a aprender a hacer de las fáciles. Ay, maestro, ¿y por qué no nos enseñó estas primero? Bueno, pues porque no van primero, van al último. ¿Y cuáles son las multiplicaciones fáciles de preguntar? Bueno, veamos unos ejemplos. Ay, que es el número 3 por 10. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues primero arriba este y abajo el 3, ¿no? 3 por 0, 0. 3 por 1, 3, 30. Y aquí es 30. Bueno, vamos a ver otra maestra. A ver, 3 por 40. Ay, maestro, pues eso es fácil. Arriba el 40 y abajo el 3. Y luego 3 por 0, 0. 3 por 4, 12. Son 120, maestro. 3 por 40 son 120. ¿Y esos son fáciles, maestro? Claro que son fáciles. Te voy a enseñar otra más, mira. 5 por 80. ¿Crees que la puedes hacer con la mente? Igual. Pues vamos a ver, ¿no? 80 por 5, 5 por 0, 0. 5 por 8, 40. 5 por 80 son 400. Bueno. Pues te voy a enseñar a hacer estas multiplicaciones. Vamos a hacer esto más bonito. Te voy a enseñar a hacer estas con la mente. Así es, 3 por 10, 3 por 40 y 5 por 80. Y también te voy a enseñar a hacer, a ver. Te voy a enseñar a hacer 9 por 70 con la mente. Son 7. Qué feo me salen los números. Bueno. El truco está en que este lado solamente haya un número. Si hay dos, ya no nos va a dar nuestro truco, ¿eh? Tiene que ser uno ahí. Y de este otro lado tiene que haber uno. Pero aquí hay dos, maestro. Chéquense. Aquí no más hay uno. Pero yo veo dos, maestro. Así es. Tú ves dos, pero los demás son 0, 0, 0 y 0. Así es. Este atajo que te voy a enseñar de multiplicaciones es para cuando de este lado te encuentres con un número nada más. 1, 1, 1. Y los demás sean puros ceros. Entonces, ¿sale? Mira. Si de este lado hay un 1, ya no te salió. O si de este lado en lugar de 70 hay 72, ya no sirve nuestro pequeño truco. Solamente si hay 0. Muy bien. El truco es el siguiente. No hay que pasar uno arriba y lo trabajo, sino hay que borrar el 0. El 0 desaparece y se teletransporta como Goku y se pasa para acá. Bueno, se pasa en tu mente. Mira, vamos a hacerlo otra vez aquí. O sea, que voy a hacer 3 por 10. Si vuela. Vamos a borrar el 0. Se teletransporta y se queda volando en el aire. Y ya nada más me queda 3 por 1. ¿Cuánto es 3 por 1? Pues 3. Y este 3 que se borró y desapareció, se aparece mágicamente de este lado. ¡Wow! 30 y 30. A ver si entendí, ¿eh? Vamos a hacerlo otra vez. 3 por 40. El 3 por 40. El maestro me dijo que si aquí hay un 0, entonces lo borro. Se teletransporta. Y ya nada más me queda 1 y 1. 1 y 1. Ese es el truco, ¿eh? 3 por 4. 12, maestro. Y aquí, ¡ah! Y el 0 se aparece. Se aparece mágicamente. Miren, 120 y 120. ¡Wow! A ver, a ver, a ver, a ver si entendí, ¿eh? Vamos a ver con esta otra. 5 por 80. Me lo podría hacer de memoria. A ver, el maestro dijo que hay que borrar el 0. Se teletransporta para acá. Y ahora sí, ya nada más nos queda 1 y 1. Está fácil. 5 por 8. 40. Y el 0 que habíamos borrado se aparece mágicamente del lado derecho porque es una unidad. Ya aparecen las unidades. ¡Wow! Sí, 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 el truco. Voy a hacer un poco de espacio para que quepa esto de aquí. Vamos a hacer el 9 por 70. Como dijimos, que el 0 se borra. Queda 1 y 1. 9 por 7, 63, ¿no? Y este 0 voló de unidad a unidad. 630. ¡Wow! Miren, en el siguiente video les voy a enseñar a hacer con más ceros, o sea, multiplicaciones más grandes. Si tienes dudas, llámame.